Música De tu dulce alma, es como sentimiento De esos ojos negros de un raro fulgor Que me iluminan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios, dice que la gloria está en el cielo Y es de los mortales, el consuelo el morir Bendimo a Dios, porque al tenerte ya en vida No necesito ir al cielo tu sur De alma mía, amorezo Gracias Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales, el consuelo el morir Bendimo a Dios, porque al tenerte ya en vida No necesito ir al cielo tu sur De alma mía, amorezo Eres un encanto, eres mi ilusión Que es de los mortales, el consuelo el morir Y amorezo, el consuelo el morir Y amorezo, el consuelo el morir Y amorezo, el consuelo el consuelo el morir